hola a todos chicos y chicas de youtube soy alejo spartan y santos bienvenidos a un nuevo vídeo de sermos con al chicos hoy les traigo el primer vídeo de la serie de latancraft en minecraft sí sé que me more pero les traigo el primer vídeo chicos aquí con patito llevándome hacia la zona que vamos a raidear ahora y pues les voy a dejar solo unos clics de todo lo que vamos a hacer gente en esta base y lo siento por el suscriptor al que le voy a hacer esto lo siento amigo pero estamos en un minecraft sin reglas bueno parece que no hay nada importante eh pato parece que no hay nada importante la tnt la pongo cada tres bloques verdad si? cada tres bloques más o menos ok 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 sin problema cada cuatro como mucho ok 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 bueno chicos vamos vamos a darle vamos a darle vamos a estallar todo esto lleno de tnts vamos a darle vamos a darle lo siento suscriptor eh me están dando hasta pesar me están dando hasta pesar de lo que está pasando en estos momentos lo uy ojito si 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 todo si si ya estoy poniendo por las escaleras crack le está dando un pesar a la persona que le va a pasar esto en serio loco le vamos a reventar la casa que se va a quedar sin nada bro que se va a quedar sin nada ay 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 que tal bad boy que tal bad boy eh que paso ayúdame Faco ayúdame loco pon 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 tnt pon tnt ah yo también la había traído voy poniendo yo también eso eso pasa pato pasa pasa la tnt pato vamos a aprovechar el ehh no no me había olvidado que había traído vamos a aprovechar el creeper esta que está por aquí no 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 bad boy no bad boy no sea retrasado como el creeper No, 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 no lo esperate No, no, retrasado Reprasado ¡Llamen a la policia! Me estan matando Salten para adelante, para acá, mira. Para donde estoy disparando Esperen, esperen que estoy No, no, mi Papá, ¿todavía no? No, no, 90 Corre, 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 corre Uuaa Uuuu, salió un alto Wau ¿Qué hicimos? Pobre suscriptor, no merecía esto No preguntes Solo cózalo Llegué, Pato, llegué Inicia, inicia, explota Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Ay, ay, bifaco, retrasado, no ¿Por qué no prende a Pato? No, no lo hacía, claro Ay, más voy Te golpeó, te golpeó la idea, mita No, otra vez no, bifaco, retrasado ¿Por qué? No, explotó todo, amigo Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho Y bueno, chicos Finalizamos este hermoso directo Agradeciendo a bifaco, a Patito y obviamente Al crack de Bad Boy, que fueron los que me ayudaron A conseguir todo el TNT para que esto Fuera realidad, lo siento Mucho por el suscriptor que le acabo A reventar su hogar La verdad No fue intención Fue una tentación Y pues nada, chicos Hasta la próxima Un abrazo a todos Revienten el botón a like Para que sigamos subiendo Cositas del server De la Tancraft En la descripción estará el IP Adiós